La separación o divorcio en las parejas que engendraron hijos se torna muy complejas por el desajuste emocional que enfrentan durante el proceso a diferencia de quienes no los tuvieron. Las consecuencias y efectos en la salud mental de los hijos dependerá de muchos factores. ¿Cómo va a reaccionar cada uno? Los términos de los cónyuges definirán directamente el estado socioemocional de los hijos. No será igual para quienes mantengan una cordial y respetuosa relación de coparentalidad que quienes mantengan una mala o incluso nula comunicación respecto a la crianza de sus hijos. Las señales serán pieza clave para reconocer si requieren atención y acompañamiento profesional para sobrellevar el proceso. Debemosle un tiempo de unos meses y si después de unos meses te empiezas a bajar de calificaciones, lo empiezas a notar como que incrementa su apetito por el tema de la ansiedad, que empiezas a tener problemas del sueño. Es decir, cuando un niño pequeño está pasando por un proceso de separación de padres, no te va a decir tal cual qué es lo que tiene. Entonces tienes que observar cambios en él o en ella que naturalmente no tiene. Al menos en hijos en etapas infantiles se debe poner mayor énfasis en cambios en el comportamiento, ya que difícilmente manifestarán con palabras que están sintiendo al vivir con sus padres separados. En ese caso, la terapia familiar e individual pueden ayudarlo a entender el cambio en su estructura familiar. Mirel Villegas, Meganoticias.